Nicolás de Oresme, 1323 a 1382. Fue un filósofo matemático y un teólogo francés. Nació en Valleux hacia el año 1323. Fue obispo de Lisieux de 1377 a 1382, fecha en que falleció. Estudió en el colegio de Navarra, en el cual fue uno de los máximos representantes de la llamada Escuela de los Físicos de París. Redactó varios tratados de latín al francés. Su fama se debe sobre todo a sus estudios de astronomía, matemáticas y física. Además, sus estudios sobre el impetus en la caída de los cuerpos sobre el movimiento de los proyectiles y sobre la aceleración abrieron camino a la cinemática de Galileo. Sus aportaciones más importantes a las matemáticas son En la cual desarrolla Oresme el cálculo de potencias con exponentes enteros y racionales. Otra importante aportación fue Donde las funciones aparecen por primera vez dibujadas. Todo lo que varía, decía Oresme, lo podemos imaginar como una cantidad continua, representada mediante un segmento rectilíneo. Mantuvo incluso los nombres y los llamó longitud y latitud en los antepasados, por lo que hoy llamamos abscisa y ordenada. Un ejemplo es, si BC es la gráfica del movimiento, el trapecio ABCD representa el espacio recorrido en el tiempo igual a AD, durante el cual la velocidad pasa de ser velocidad inicial a ser velocidad final. Como dicho trapecio es equivalente a un rectángulo de la misma base y altura igual a las medidas de las alturas. Sucede lo siguiente Las series infinitas También contribuyó Oresme al estudio de las series y a él se le debe la demostración de la divergencia formada por los inversos de los números enteros. Cada uno de los números entre paréntesis es mayor a un medio, luego la suma puede ser tan grande como uno quiera. Además, mediante diagramas geométricos demostró las siguientes sumas. Contexto histórico En Portugal El 7 de enero Alfonso IV es coronado como rey de Portugal. También se creó el título de Condestable de Castilla por el rey Juan I de Castilla y el Condestable de Portugal por el rey Fernando I de Portugal. En Inglaterra El 1 de febrero Eduardo III asciende al trono de Inglaterra. También el príncipe Carlos V negocia una paz con Eduardo III de Inglaterra. Europa En Europa llega la enfermedad de la peste negra en 1348, gran mortalidad en toda Europa. También se da la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. España En el norte de España, Carlos II es nombrado como rey de Navarra. También el 19 de mayo, Juan I de Castilla anuncia que la corona de Castilla se somete a la obediencia del Papa David. Inglaterra Como consecuencia de su estrecha alianza. Gracias por su atención y espero les haya gustado el video.